Con esa experiencia de paz y de tranquilidad, vamos regresando lentamente, sintiendo el cuerpo, los pies, las piernas, sintiendo mi respiración, moviéndome lentamente, si tengo mis ojos cerrados, sin prisa, no puedo ir abriendo lentamente. Y también nos presenta una noche especial en noviembre, que más probable es que vaya a una conferencia en español, y un hermano que tiene más de 50 años meditando, originalmente de Australia, él vive en Brasil, coordinado de toda Sudamérica, Panamérica Latina, y lo que estoy buscando es ayuda de los que vienen a seguir aquí, para que puedan invitar a la gente, para que pueda asistir a la conferencia, para que valga la pena y sobre todo para que mucha gente pueda tomar ese beneficio. Es un gran conferencista, normalmente él hace muchas conferencias, sobre todo para compañías en América Latina, habla español, portugués, inglés, y mis hermanos, vamos a decir, líderes en Brahma Kumaris, todo Brahma Kumaris. Es un regalo tenerlo aquí, en noviembre. Entonces, bueno, para que vayan pensando, y tengan un correo, un mensaje de texto, y me gustaría que me ayuden a difundir esta conferencia, que se sentirá lo más probable un sábado. Todavía no está confirmado, pero es lo que estoy negociando ahorita para ver cómo será. ¿Y aquí? Aquí. ¿Quién habla? En español. ¿Quién habla? En español. ¿Quién habla? ¿Quién habla? ¿Quién habla? No habla un tema. Entonces, bueno, eso es... A venir, como dicen. Ya. Por lo tanto, para que si tienen amigos, familiares, para que se inviten. Sí señor. Tengo que hablar con su penitencia. Gracias. Bueno. Mediante de noviembre. Tengo que hablar con su penitencia. Por tanto, con su penitencia. Gracias por ver el video.